Vale, abro esto Perfecto Venga aquí esta el engranaje Yo creo que es el que falta, pues ya hemos acabado Si es que yo no se donde se ha metido Piggy No estará en el cuarto de baño Piggy esperándonos Que pasa que polines estamos en un nuevo video de Roblox Y esta vez estamos en Piggy chicos Porque es que es que es que es que yo Yo no se yo no se ya estoy hasta Soñando con Piggy chicos por la noche Me despierto angustiado diciendo Ay que me pilla Piggy y hay veces que Piggy Tiene cara de pink pero Pero bueno hoy chicos Voy a intentar Ser el pro como siempre vale esto Es así esto es a ser el más pro Venga va a ver Vale estamos en el chapter 1 Vale y acaba de empezar justo ahora madre mía Jolín esto es llegar y besar el santo Venga va Que si que si George Piggy no se que si venga va Que ya me han quitado la llave verde venga va Si uy que dolor uy que daño Me has hecho uy donde estaré Uy estoy en una habitación madre mía Pero si la gente todavía no se ha movido pero Pero si va a salir ya Piggy y la gente no se ha movido Madre mía Esta gente están empanados vale La llave no está en el spot 1 Vamos a ver si está en el spot 2 Vale está en el spot 2 perfecto Madre mía chicos si es que este mapa ya me lo conozco Podría jugar hasta con los ojos cerrados Bueno chicos en verdad No lo voy What que ha sido ese ruido Ese Piggy es nuevo Ah no vale Es que es el No Venga si pasar vosotros Si pasar vosotros Venga que voy Que no que es broma Vaya Vaya baiteada Vale 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 Te la he liado En serio se va a quedar arriba campeando Ay no no se ha quedado arriba campeando Ay que susto me ha dado Venga hasta Chicos como corre tanto Se ha quedado ahí quieto Ha puesto una trampa Vale 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 Bueno lo bueno Es que he abierto la puerta Lo malo Es que está justo detrás mío Pero será posible Tu Corre Melanie 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 Me oyes Pero Será posible Madre mía Bueno yo voy a seguir a lo mío Aquí atrás hay veces que hay una llave Pero esta vez no hay llave Eh Vale chicos lo que pasa es que estoy escuchando Hombre Melanie Buenos días Eh 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 Chicos porque está poniendo tantas trampas Pero Pero what Esto está lleno de trampas ¿Será posible? Pero Pero si Estaba a 4 metros mío Y lo ha llenado todo de trampas Madre mía chicos Que mal Que mal Madre mía Bueno chicos pero no importaba Es que es la primera partida Estoy calentando Sí venga va lo de siempre Las que por excusas Venga va Eh vamos a ver si empieza otra rapidita Venga Por cierto chicos soy yo O se supone que habían Se supone que habían puesto trampas nuevas ¿no? No sé si lo he imaginado o lo he soñado Eh Pero creo que habían puesto trampas nuevas Eh venga va vamos a escoger el metro Que ya casi me lo estoy aprendiendo muy bien el metro Que es el último que han sacado Y he estado a punto de escapar un par de veces Pero nunca me he escapado del metro Me he escapado del hospital Del colegio De... De... Y ya está Y de la casa Vaya otra vez la casa Si es que la casa es muy fácil Vale ahora soy yo Piggy En la casa Ah si Ah si Vale chicos voy a hacer la misma táctica que ha hecho el otro Piggy El Piggy de la partida anterior Que ha puesto una trampa justo subiendo las escaleras Me parece que es súper inteligente esa trampa Porque subiendo es muy difícil saltar Bajando es fácil Pero subiendo es muy difícil Venga va Vamos al lío va Nada más salir voy a ir corriendo a poner la trampa Esta... Esta trampa Esta trampa es la buena Vale Veremos a ver si con esta trampa caen todos Vale Yo lo que voy a hacer es una cosa Ya voy a poner Mis dos trampas secretas Una es esta ¡Eh! ¡Ya se la ha comido alguien! ¡Tú ven aquí! Madre mía Pero esta trampa no será ¡No! ¡Se ha escapado! Esta trampa no será la mejor trampa del mundo ¿No? Vais a morir Vais a morir ¡Ay que te pillo! Por ahí no pueden salir Así que les voy a pillar ¡Por aquí! ¡Toma! ¡Que me he jugado con su mente chaval! Por favor Como se la he liado ¡Eh! ¡Aquí hay otra trampa! ¡Otra vez que ha picado a alguien! ¿Por qué no lo he escuchado? Pues otra que pongo ahí Chicos Esa trampa ¿Dónde vas tú? Pues te mato Uy ¿Se ha caído alguien por ahí? No Vale Vale Lo que estoy viendo Vale Salta Perfecto Otro que va a morir Otro que va a morir Por ahí no puede salir Me lo voy a encontrar por aquí ¡No! ¡No! Vale Ya está muerto Venga Venga ya está Trampa perfecta Venga va Te dejo pasar Venga va Mira me voy Hasta me voy En realidad no es broma chicos eh ¡Hola! ¡Que se me escapa! Pero... ¿Cómo me la he liado así? Y se choca con una silla Chicos ¿Cómo me la he liado de esta manera? No puede salir No puede salir por allí Hay una trampa No, no, no ¡Que ha saltado también esa trampa! ¡Pero será posible! ¡Pero este! ¡Este! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Jajaja! ¡La que me está liando! No, de aquí ya no sales hombre ¡Hombre! Ya estaría bueno ¿No? Que me habas vacilado bastante Lo malo chicos es que me he quedado sin trampas Oye pero la trampa del... De las escaleras Funciona siempre eh O sea ¿Que le he puesto? ¿Tres veces y tres veces han picado? Vale Y bueno De hecho esta creo que es la cuarta vez Vale ¿Falta alguien? Vale Aquí no está Vale Ahí está la llave roja El chico ese llevaba el engranaje que lo ha puesto Así que yo no sé dónde puede estar la persona que falta Tiene que faltar alguien ¿No? Porque si no pondría aquí ¡Ah! Aquí está ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! Pues la pillé a través de la pared ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que hay más gente todavía? ¿Será posible? Que están aquí encerrados ¡Estaba aquí! ¡Pfff! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale chicos, esta me ha parecido... El chico ese era buenísimo eh Era... Va con skin de... De soy noob Pero en realidad Me la ha liado pardísima ¡Pfff! ¡Chicos! ¡Mirad! Esto me hace un montón de gracia Está una chica aquí diciendo ¡Oh, Kepo! ¡Eres el real! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío, tío! ¡No sé qué! Le digo... ¡Hola! Y me dice... ¡No eres tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, chicos! Me hace un montón de gracia Que después de un montón de rato diciendo ¡No me lo puedo creer! ¡Es Kepo! Luego le digo... ¡Hola! Y me dice... ¡Ah, no, no eres tú! Vale, chicos, entonces para crear interés en vosotros No os tengo que responder, ¿no? Si no os respondo Creéis más que soy yo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, venga, estamos en la casa con Infection Chicos, eso en realidad sería... ¡Hala! Y encima es Melanie la mala Yo creo que sería la mejor manera de... O sea, mi mejor victoria sería En la casa con Infection Chicos, yo sé que es casi imposible, ¿vale? Pero, ¿os imagináis que soy capaz de ganar en Infection? ¡Buah! Sería una pasada Venga, va Concentración máxima Y corriendo, 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 corriendo ¡Vamos, va! Venga, me lo he propuesto Tengo que ganar esta Infection Lo voy a ganar, lo sé Lo sé Venga, chicos, ya A partir de ahora tenéis que decir ¿Voy a ganar esta Infection o no? Una votación, rápido Venga A la de ya Vale, ¿aquí hay? Vale, esta es la del sótano Vale ¡Ay! Va a aparecer justo Piggy Bueno, chicos Venga, ¿vosotros qué decís? ¿Que gano, no? ¿Que sí, no? Vale, pues venga Perfecto Voy a cerrar aquí No vengáis detrás mío ¡Que cierro la puerta en la cara! Vale, venga, Orange ¡Ay no! Que la Orange es para aquí abajo Madre mía, si es que siempre pasa lo mismo Pero no te la dejes abierta, hombre Casi Piggy sabe que hemos bajado Compañero Un poco de inteligencia Vale Vale, por aquí no hay nada No sé si Piggy está bajando Chicos, tengo el volumen de los cascos Muy bajo Vale, Piggy no está por aquí todavía Piggy está por la derecha Vale, acabo... ¡No! Ya hay dos Piggy, acabo de matar a alguien No ¿Vale? ¡Oh! No me esperaba esto Está cerrado todavía esto ¿Pero qué pasa? Compañeros, mover... ¡No! No, 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 no Ya tengo dos Piggy No, 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 no Yo tengo dos Piggy Voy a hacer que me voy para allí ¿Vale? ¡Ah! 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 Vale, vale, me escapó de los dos Piggy Vale, perfecto Han bajado el... El... El de esto de luz El de arriba Vale, vale, eso quiere decir que han puesto la plataforma, ¿no? Vale, entonces tengo que ir a buscar arriba La... La de esto azul, vale Está aquí Perfecto Vale Madre mía, chicos Es que... El problema ahora es que como... O sea, con dos Piggy... No Antes lo digo Voy a decir, con dos Piggy todavía creo que puedo ganar Pero con... No hay nada aquí dentro Vale, han abierto eso de ahí abajo Vale Hay una chica por aquí todavía viva Vale, somos dos A lo mejor entre los dos Podemos marear un poco a los Piggy Eso sí, tengo que ir con muchísimo cuidado Vale Vale ¡Ay! ¡Ya me han visto! Tengo que subir al piso de arriba ¡No! ¡Ya tengo uno justo debajo! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Me dará tiempo? Dime que sí Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vale, me da tiempo, me da tiempo Vale No, 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 no Vete, 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 vete Aquí, toma ¡Ah, no! ¡Ya hay otro Piggy! ¿Será posible? ¡Hola, Piggy! ¡Ay, que hay cuatro! ¡No! ¡Toma! Cierro la puerta en la cara ¡Dios mío, chicos! ¡No! 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 ¡Hay demasiados Piggy! ¡No! ¡No! Otra, otra, chicos No puede ser ¡Oh! Chicos, es que al principio mis compañeros han sido un poco lentos, la verdad, eh O sea, no nos vamos a engañar Yo creo que si hubiésemos hecho más cosas al principio Uff, lo que pasa es que estaba ahí forzado a salir por esa puerta porque tenía dos detrás Y, ah, me han pillado, me han pillado Venga, va, a ver si podemos jugar en el metro ¿Tres? Vale, venga, va, vamos a jugar en el metro, chicos Este es el que me estoy aprendiendo ahora, ¿vale? Porque la casa me la asedía de memoria Y, eh, el episodio 7 es como el segundo que más se juega Así que es el que me estoy intentando aprender Más o menos ya me sé, eh, creo que todo el orden Pero, o sea, no, me sé dónde están todas las puertas Pero no el orden en el que hay que hacer las cosas, ¿vale? Así que, bueno, venga, va, por lo menos es player, ¿vale? Que no es infection, así que, no, bueno, vale, venga, va, pues Pues seré yo el Piggy, venga, va, yo que me quería escapar de una Pero, bueno, tendré que matarlos a todos, oye, mira, es lo que hay ¡Hola, Pink! ¡Hola! Chicos, es que, es que siempre que veas a skin me acuerdo de Pink Y como Pink está super viciado al Animal Crossing Que está ahí jugando al Animal Crossing sin parar ¡No, no, no, no! No, 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 qué va, no levantas ni la vista de la consola Venga, va Venga, chicos, aquí tengo que intentar encontrar un sitio que sea una trampa tan buena como en las escaleras Porque las escaleras, como estaba medio... Vale, mira, aquí en las escaleras, nada más empezar Aquí una, vale Es que el caso es que como antes en las escaleras estaba... Vale, aquí voy a poner otra No, es que no las voy a gastar tan rápido porque es que si no Luego, cuando estoy ahí en un mano a mano con alguien Me voy a poner otras aquí Es que ahí se ven pocos, ¿sabes? A lo mejor Vale, aquí voy a poner una porque ahora las voy a corralar Voy a intentar... Por aquí hay gente Vale, ya Voy a intentar no pegarme con la puerta Aquí, allá ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, trampa ¡Uy, la ha saltado! ¡Perfecto! Sí, pero al otro lado hay otra trampa ¿Podréis saltarla también? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale Reu, lo siento, ahí has hecho una cosa muy rara Vale, esa va con la llave verde Vale, 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 vale A ver Silencio No se ha comido la trampa Ah, es que aquí no había dejado trampa Será posible Vale ¿Vale? Ha ido para la derecha He escuchado que está abriendo una puerta Vale ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta hacer sufrir! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Hola! Una al suelo Y otra ¿En serio se mete dentro? Mira, mira, mira Se cree que no la he visto Vale 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 No Por aquí no Por aquí no Hola Hola Sufre Perfecto Ah, ya está Chicos Qué fácil Pues mira, te pongo dos trampas Bueno, chicos Yo creo que ha sido súper fácil Venga, vamos a echar la última, chicos Aunque me estoy destrozando la garganta Porque soy medio mongolo Pero no importa Venga, va Es que este juego me puede De verdad, eh Oh Vale, chicos Venga, va Va a ser la casa Me gustaría que me tocase Piggy Para ver si Si la trampa esa en la escalera Funciona bien, eh Porque antes Me ha funcionado demasiado bien, vale Hombre, no iba a ser lo justo Que me tocase tres veces a mí Pero chicos, de verdad Yo tengo que Tengo que estudiarme esa trampa Porque Porque es que La he puesto tres veces Y las tres veces han picado Yo creo que es que Como se pone medio escondida ¿Sabes? De subida es muy difícil saltarla Bajando es fácil saltarla Porque Porque saltas desde más arriba Que la trampa Pero subiendo Es más complicado, eh Bueno, venga, va Ahora escapar Venga Sería genial Escapar Terminando una partida Escapando, chicos Sería Pero genial Vale, perfecto Aquí está la llave verde Venga Perfecto Madre mía Que me pego con la puerta En la nariz Venga, va Arreando Que gerundio Vamos Que tú puedes Sí Yo puedo Vamos Ahora ahí está Aquí está Vale, la roja y el martillo Venga, alguien podría ir pillando Melanie, pilla el martillo Corre Pilla el martillo Vale, aquí está la lila Vale, la lila está en la cocina Vale, va a aparecer Piggy justo ahora No, sal de ahí Uy, 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 uy Vale El martillo Piggy está medio feca Vale, ya no Ya no A ver, ¿qué hay aquí? Vale, aquí está la azul Y la llave inglesa Vale, voy a pillar primero La llave inglesa Y vamos a ir abajo Vale Creo que ya ha muerto alguien Será posible Pero se acaba de empezar ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Ese martillo Buenísimo Venga Ahora voy arriba Y voy a intentar A ver Espérate, ¿por qué? Aquí está la llave azul Voy a cambiar Esto por la llave azul Porque luego La llave inglesa La necesitamos para ahí Y yo creo que la llave azul Estará el... El... ¿Cómo se llama? El... La tabla Uy, qué susto me ha dado Perfecto Abro esto Perfecto Dime que está la tabla No, bueno, vale Está la llave amarilla Vamos a la caja fuerte Vale, y la llave naranja Uy, es que no me puedo llevar las dos Vale, no escucho a Piggy Eh, un engranaje Vale, el engranaje rojo está ahí A ver Abre la caja fuerte Perfecto Vale Pillo la tarjeta Abre la tarjeta No sé dónde está Piggy, eh Pero me está dejando aquí Perfecto Vamos a por el engranaje Todo timeado Perfecto Venga, el engranaje Lo pillas Venga Vale, voy a dejar el engranaje Vale, la tabla Perfecto Perfecto Venga Está perfecto Venga, la tabla Vamos para arriba Yo pillo esto Tú vete para arriba la tabla Será posible que no pillo la llave Chicos, que está haciendo Piggy Es que está por arriba Creo que está campeando arriba O abajo No sé dónde está, chicos Pero bueno, mientras siga campeando Aquí le resuelvo la partida entera Vale, aquí no hace falta nada Aquí no hay nada Madre mía, chicos He abierto, he venido aquí abajo para nada En la tabla Venga, va Pone la tabla Melanie, por favor Por favor Que ahora va a estar Piggy por aquí Nos va a matar Porque estamos los tres juntos Vamos, Melanie, hombre Sube para arriba ¿Dónde está Piggy? Chicos, ¿dónde está Piggy? Vale Abro esto Perfecto Venga, aquí está el engranaje Yo creo que es el que falta Pues ya hemos acabado Si es que yo no sé dónde se ha metido Piggy No estará en el cuarto de baño Piggy esperándonos ¡Ah, sí está aquí! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡No! ¡Uh! Toma Ha pillado a alguien Por, por, por Por pararte a seguirme Si es que Vale, 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 vale Vale, perfecto Perfecto Pues ya está Pues me escapo Pues Ha puesto una trampa Piggy ¡Ay, señor! ¿Qué nos ha visto? ¿Qué nos ha visto? ¡Corre! ¡Corre, Leo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ábrete puerta! Vale ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, chaval! Mira, mira ahí el chico ese ¡Corre, corre! ¡Que está la puerta abierta! Vale, ahora Piggy se queda ahí Bueno, nosotros hemos escapado Ellos que se apañen Cuando puedan Que se apañen Oye La verdad es que ha sido muy fácil Pero es porque Yo creo que Piggy Nos estaba esperando en el baño Porque se pensaba Que lo que había en el baño Nos hacía falta para terminar Pero cuando se ha dado cuenta Que no Ha abierto la puerta Justo, justo, justo Cuando he dicho A ver si está en el baño Campeando Y justo, justo Ahí estaba Bueno, a lo mejor Por es que ha dado una apretona Piggy Y por eso se ha quedado Tanto tiempo en el baño Pues voy a saludar A Danny Jr Docrainoa A Leoni Bruno Y Melanie Por haber jugado conmigo Habéis sido unos buenos jugadores Aunque bueno Al final he ganado yo Es que a ver Es lo que hay Pero oye Es que soy Kepu ¿Sabes? Quería dar un montón de gracias A los miembros del Keputablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos ¡Chao pescado!